El siguiente programa es clasificación B Dame veneno que quiero morir, dame veneno A siempre quiero la muerte que vivir contigo, dame veneno Bueno, yo lo que... ¿Cómo Alexandra y esa mascarilla? Oh papá, protección, y ya llegó el coronavirus y yo tengo miedo Espérate Alexandra, vamos a hablar del tema que es algo serio, pero no podemos entrar en pánico Papá, tú no eres doctor, dame con mi mascarilla Yo sé que yo no soy doctor, pero ajá, nada más son los doctores que tienen derecho a saber Mira, yo he leído sobre este virus en fuentes confiables Y por eso quiero explicarte sobre las cosas que investigué Háblame sin tose Mira mi hija, para que no vayamos entendiendo Coronavirus es una familia de virus que causa algún tipo de enfermedad Ya sea de tipo respiratorio o de otro tipo El término coronavirus viene desde hace años Porque igual que ahora, mira muchacha, hace tiempo hubiera un virus que crearon pánico Pero pánico, pero la suerte que lo controlaron Papá, vea el grano, sin mucha teoría En fin, este nuevo virus que se originó en China lleva por nombre COVID-19 Y ha sido una alarma mundial, Alexander, porque imagínate Desde que se menciona que algo causa muerte y que por el momento no hay una vacuna que pueda proteger a la persona Uno de una vez comienza Ay, me jodí Ay, me estoy poniendo malo Ay, Dios mío, yo me siento con fiebre Lo que hay que hacer es retomar la calma Pensar frío y decir Déjame investigar un poquito más de qué se trata La calma Y hay como cien mil coronados Claro, hay casi cien mil Pero quizás tú no sabes que hasta ahora entre casi cien mil casos de COVID-19 confirmado No se ha registrado una muerte de niño de cero a nueve años Y de diez a cuarenta y nueve años solamente se ha registrado un uno por ciento ¿Qué te digo con esto? Que hay que tomar todas las medidas de precaución que dan las autoridades Pero tampoco hay que que no vamos a volver locos Mmm, ya escucho que hay muchos muertos Un índice mayor de muertos está entre las personas de sesenta y cinco años en adelante O personas que tienen alguna enfermedad pulmonar o un tipo de enfermedad de esa Ahí sí se complica la cosa ¿Tú sabías que ahora mismo en accidentes de tránsito mueren más personas que las que están muriendo por ese coronavirus? Tanta calma, ya tú me confundes No, mija, no es calma Es que mira, según la Organización Mundial de la Salud Que son la gente que están preparadas para darnos información sobre este tipo de casos Esa gente ha publicado mucha información Solamente hay que leer y uno no está especulando por ahí Sí, porque a abuela quiere darme café al marco con sab y la olea ¿A ti también? Ah, pues ya mamá me mandó a mí una botella y que para subirme a la defensa Por ejemplo, ya sabemos que ese virus llegó al país Ya sabemos que las personas no presentan síntomas durante unos cuantos días Ya sabemos que se pega mediante la tos o el estornudo Entonces, si ya estamos informados, si somos conscientes y ya sabemos lo que hay que hacer Pues cuando usted vaya a toser, tápese la boca con un trapo limpio O tápese la boca con el antebrazo Así, papá Así mismo Si usted tiene un pechito, si usted tiene un cuju cuju Todo, todo, todo Y bien enjabonadita, ¿sí? ¿Me entiendes? Entre los dedos, así Lavártela bien No di que echarte agua No ¿Y la mascarilla? ¿La usa para la gavir? Mira, con la mascarilla yo no quiero entrar en discusión Porque si tú te topas un ojo con los dedos infectados, te puede contagiar Además, ese virus no anda di que en el aire en partículas pequeñas ¿Cómo yo te recomendaría usarla? Bueno, si tú estuvieras tosiendo Ahí sí, porque ahí tú estás evitando contagiar a otros Bueno, papá, tú hablas mucho, pero te agradezco la información Bueno, mi hija, yo quería explicártelo detalladamente, pero... Recuerda que yo no soy una bebé Entonces, ¿entendiste correctamente cómo prevenir el coronavirus? Dígase COVID-19 Ya aprendí todo, pero no me quito mi mascarilla Quédate con tu mascarilla, que hasta linda se te ve Y si usted ha llegado hasta esta parte del video Espero que también mantenga la calma Y que tome las precauciones del lugar para ganarle la guerra a este coronavirus Y si le gustó, compartan este video en sus redes sociales y con sus contactos Nuestra intención es compartir los conocimientos obtenidos A través de recomendaciones de profesionales que dominan este tema Relacionado al coronavirus COVID-19 ¿Dónde te vi, papá, si ha pagado por el amor de Dios? Saludos, mi gente, buenas noches Bienvenidos a este su programa Enrique Veneno Show Que comienza con esas informaciones de precaución Sobre el virus que está pegado ahora mismo, el coronavirus Saludos, bienvenidos, buenas noches Gracias por su fiel compañía Gracias por estar aquí todos los días Acompañándome en estos 60 minutos De compartir, de información, de darnos luz De aclararnos cosas que nos competen en nuestra vida diaria Gracias nuevamente a la gente que ya está aquí conectado Que están compartiendo el programa Porque es una gran ayuda cuando usted comparte el programa Porque más gente van a tener la oportunidad De ver lo que aquí nosotros hacemos Que es dar fiel información en la medida de lo que podemos De cualquier cosa que nos pueda servir a nosotros Buenas noches, buenas noches, bienvenido Saludos, buenas noches para todos Estamos aquí nuevamente Gracias por compartir con nosotros nuestros 60 minutos Chequen ahí arriba A la bandita roja, a la calva de Enrique Donde dice La jodienda visión Todos los stream Hasta camarones con stream Y toda la vaina La morena que nos llame hoy Me estoy durmiendo aquí yo Es la morena que pone a dormir Que cortaba café cuando la morena llama Bye Gracias por llamarme para despertarme Que me estaba durmiendo mientras hablaba He hecho tanta vaina hoy Déjame saludar a la gente que está aquí conectado Compartan el programa Denle a compartir en los grupos que usted participa Compartan el programa para conseguir una mayor audiencia Un saludo a Carmen Krugler Krugler, patrón el más duro Dímelo cómo tú estás Lucía Almonte, Diana Verdoni, Johan Otañe Marimo Romero Wellington Paulino La morena bella, preciosa Patrón, Cali Concentino, Sandy Medina Eso es Marito Rueda Cales Juan Peña Marito Rondón acaba de llamar Judy Gracias Elizabeth Ineo Y el reguero de gente conectándose Hasta el rubio tres pelos está aquí Furín Roa Batista Anthony Gómez Quien más Elizabeth Ineo Buenas noches Eso del coronavirus Es una gripe mal cuidada Que ataca a aquellos que tienen el sistema inmune Inmune muy bajito Manuel Pimentel García Yo creo que el coronavirus Se le ha dado tan duro Que no creo que le quede más de 30 días de vida Al coronavirus Yo creo que pronto va a venir la vacuna Y la gente también va a ir aprendiendo a A cuidarse Pero si yo he aprendido con esta Con esta crisis de salud Que el mundo no está preparado por una vaina grande No estamos preparados por una vaina grande En película estamos mejor En película Que en la vida real Porque de verdad Ni siquiera Nueva York Ni siquiera Nueva York Tiene el examen De diagnosticar O sea de De contrarrestar eso Nueva York tiene que coger el examen Y mandarlo a Atlanta O sea que Algo que pase Un poquito más incómodo que esto Nos va de una pela a nosotros Eso no es como la chikungunya Ni nada de eso Esas son sencilleces Comparar con Con el coronavirus Y la gente jodió tanto Jodió tanto Que llegó Aquí en Nueva York Tenemos creo que uno o dos casos En Santo Domingo Tenemos uno Han muerto pila de gente En la China Ni hablar Me decían ayer No sé si era la morena Que me decía Lo voy a decir En mi En si va a ello Que el coronavirus Es un virus Que siempre está en la China Que siempre sube y baja Aparece y se va Y lo acaban Lo que pasa es que la China Antes estaba cerrada La China no compartía Con nadie Más que dos o tres De los chinos Que se podían fugar Que eso ha sido siempre Desde antes de Mao De Mao Zedong Los chinos salían huyendo De China Pero que ahora Después de estar tantos años China encerrado Ahora los chinos Viajan para toda parte Y por eso Le han distribuido El coronavirus Al mundo entero Porque ya la gente Va a China Y los chinos Van a otros lugares Con visa de paseo China está haciendo negocio Con muchos países Por eso es Que ahora Las enfermedades De la China Se propagan fácil Por la llamada Globalización Porque el mundo Hoy día Es uno solo En comunicación Y en negocio El mundo No está tan dividido El mundo es uno Prácticamente Ya hoy Y por eso es Que las enfermedades También También Llegan rápido Buenas noches Enrique Veneno Buenas noches Enrique Dímelo su hermano Te salvaste ¿Por qué? Tú no tenías Coronavirus Yo no Este Te voy a decir una cosa Una cosa que te pones diciendo La coronavirus Siempre ha existido Enrique Claro que sí Pero son diferentes Strands No sé cómo decirlo En español Este strand Es un Multated strand Del coronavirus Que es más fuerte Entonces No es que nunca Ha existido Porque La gente está enseñando La botella esa Del ISO Que mata El coronavirus Mata El germen De coronavirus Que es común Pero este que es Multated Que lo han Como Lo han hecho Más fuerte Ese No lo mata Un spray Entonces Porque yo veo Que todo el mundo Está poniendo No Que se Uno lo mata Con el spray Que se yo Que Con el ISO Eso no Eso no es así Y Se ataca A personas Con el Unión Bajo Como personas Mayores Que tienen Problemas de salud Fuertes Porque tú sabes Que muchas de las personas Mayores Tienen problemas De los pulmones Retiraciones A los débiles Ataca a los débiles Y a la gente Mayores A las personas Mayores Que tienen Los unión Bajos Porque Estaban diciendo Si se dan cuenta Muchas de las personas Que han sido Gravemente afectadas Han sido Personas mayores De la tercera edad O personas Con problemas De salud Porque como también Señalaron No hay niños No han habido niños Bueno aquí en los Estados Unidos Ni en ninguno De los otros países Solamente en China Afectados por el virus Solmari Tú sabes que La forma en que se propaga El coronavirus Y a quien Ataca más fácilmente Me recuerda Cuando se empezó A conocer El virus Del VIH Que atacaba más A la Se destacaban más Los homosexuales Porque eran Yo me recuerdo Déjame explicártelo Bien en Sibaeño Yo vi el documental En Discovery Que decía Que por la forma En que tienen sexo Que no es lo mismo Que hacer sexo En pareja Heterosexuales Por eso Los gays No solamente eso Enrique Se dio más En la comunidad Gay Porque Tú sabes que En esos tiempos La gente era Free and loose Libres Y suertos Con tener sexo Con quien sea Sin protección Si Suertos como gavetes Sin protección Ni nada Y por eso Que la comunidad Homosexual Se regó más Porque las personas En ese tiempo Que se creía Que era para los pájaros El virus de Sida Lo que pasa Es que cuando Yo me recuerdo De los 80 Cuando se moría gente Siempre decía Que era de cáncer O algo así Una pregunta ¿Quién fue el famoso Más famoso Que murió primero Conocido De Sida? Rock Huxley De Sida El actor Rock Huxley Exactamente Tú eres vieja Tú tienes que estar grande No, no Yo me recuerdo Yo era teenager Cuando eso Cuando murió Rock Huxley Y ahí fue que Lirieron Que se le empezó A prestar atención Y yo decía ¿Qué? ¿Ah? Michael Jackson Diana Ross Empezaron a prestarle Atención a eso Y hacer una campaña Yo me recuerdo Y acá no hicieron el disco We are the world No, pero We are the world Fue por el hambre Que se estaba pasando Es que fueron Entonces no hicieron O de Sida Porque el que El que Estaba haciendo O de Sida Era ¿Cómo se llama Este? He's British Bueno, el que Cantó En la película Lion King ¿Cómo que se llama? Bruno Bruno No, no 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 me acuerdo ¿Qué pianista? 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 Este Lo que le recomiendan A la persona Es Lavarse Frecuentemente Las manos Taparse la boca Cuando tosen Así como Con el elbow Cuando tú te tapas Con el brazo No con la mano No saluden A las personas Con besos Y abrazos Y dando la mano Que eviten eso Y siempre Carguen la botellita Esta de Sanicizer O la de Eso de Las wipes De alcohol Para limpiar Limpiarte las manos Yo vi un letrero Ahí que dice Que guayando Mucho No se le pega A uno ¿Será verdad? Bueno Yo no sé Dime tú Si se está Bueno Tú tienes que saber Tú tienes que estar Poniéndose en práctica Pero yo no sé Yo nada más vi Letrero Ahí que Pregunto Yo a ti Tú debes de saber Porque tú tienes Que tú estás poniéndose En práctica Tú no estás de luna de miel Todavía Buenas noches O la luna de miel Se acabó Buenas noches Surmari Estoy haciéndome Bullying a mí El colegio Médico dominicano También se pronuncia Respecto Miren lo que dijo El colegio Médico dominicano No se preocupen Que hoy no Hoy no es La chikuncuya Ni el ébola Ni el coronavirus Esto era poco Lo que pasa es que Tengo que tocar Ese tema obligado Surmari Catedrático Morena Ténganme algo Del super Martes Hoy ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Miren el video Del colegio médico Dominicano Dale La salud del pueblo Dominicano Y naturalmente A los médicos Con temas Pendientes De aquella vez Que firmamos Los acuerdos En el 2016 Específicamente Los casos De los hospitales De autogestión Que no se le habían Aplicado Los aumentos Ya con este acuerdo Creemos Que esto va a quedar Ya finalmente Resuelto Y como señaló El licenciado Chanel Otro La creación De nuevos Incentivos O sea Los médicos Residentes De medicina Familiar Tendrán un incentivo En los tres niveles Los médicos De emergencia Y los médicos Que trabajan Intensivo Tendrán un incentivo Claro Por la labor Tan estresante Que ellos hacen En estas áreas Igualmente Los médicos Que colocan Pístulas Incluso médicos Que no siendo Emergenciólogos Ni intensivistas Pero que si trabajan En áreas vitales De emergencia Donde se hacen Una gran labor Y un gran esfuerzo Van a recibir Esos incentivos Un incentivo Para los residentes De medicina familiar Es el entendido Que el país Cada vez más Requiere de este tipo De profesionales Un país Que requiere Fortalecer Su sistema De atención primaria Requiere profesionales Formados en esta área Entonces Nosotros Con esa decisión Lo que estamos Creando es Ese incentivo Para incentivar Que cada día Más estudiantes Ingresen a la carrera A la especialidad De medicina familiar Igualmente Hemos Establecido Un incentivo Para las áreas Específicas Pero que están Sometidas A gran tensión En el sistema Público de salud Como son Las áreas De cuidados intensivos Que ustedes saben Que son áreas Clave Vitales Y el profesional Los profesionales Que están En esas áreas Están sometidos A un estrés Importante Y también Las áreas De emergencia Que son áreas Importantes Estas dos áreas Hemos querido En este acuerdo Que he desplamado Un incentivo Por las razones Que acabo de aplicar Bueno Estamos puestos Para eso Esperamos Que los especialistas En la medicina Médicos Que tenemos Puedan contrarrestar Siguiendo Orientando a la gente Y que la gente Les preste atención A las advertencias Que dan Sobre el coronavirus Que es el virus Del momento Para que nos cuidemos Y no contagiemos A nuestras familias Y que no haya Muchas pérdidas Yo sé que esto Es simplemente El comienzo De muchas cosas Que van a pasar En el mundo No quiero irme Por apocalipsis Ni nada de eso Pero yo sé Ojalá Y que yo esté equivocado Que va a venir algo Que el coronavirus Va a ser un dolorcito De cabeza Comparado con lo que Pueda venir Ojalá Que Dios Nos ampare Hasta el Papa Decían Que tenía El coronavirus El Papa Ven ¿Cómo que se llama El Papa De Argentina? Francisco Francisco Que el Papa Tenía El 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 virus Y tuvo que Hacer una locución Pública Para Para desmentir Que se hizo el examen Mira lo que dijo El Papa No olvido Pensé que tú Mantenías el video Pero si El Papa Tuvo que hacerse El examen Al igual que Jackie Chan Que decía Que estaba en cuarentena Y dijo que era mentira Buenas noches Enrique Veneno Hola Si Hola Buenas noches Hello Buenas noches Buenas noches Hello A ver que pasa Buenas noches Enrique Veneno Bueno Tengo un diagnóstico Referente al coronavirus Gracias a Dios Condola Moreno Voy para ti Tú recuerdas En programas anteriores Cuando yo te mencioné De que el coronavirus O esa enfermedad en China Podría ocasionar Problemas económicos Y ya se están reflejando Hace unos cuantos días atrás La bolsa de valores Nunca antes visto Bajó mil y pico de puntos Por la parte turística Hay mucha pérdida de dinero En mucha parte del mundo Porque la gente por miedo No está viajando Por otra parte Las líneas aéreas Han cancelado muchos vuelos A lugares Donde entre comillas Hay personas enfermas Con coronavirus De igual manera Los cruceros Y llegando a un punto Aún más fuerte Las importaciones De China Hacia el mundo Literalmente Han aceptado No recuerdo En qué página Fue que lo vi Solamente Lo que se encontraba En el mar Pudo haber llegado a tierra Entonces Todo el mercado Internacional De China Hacia múltiples países Ahora mismo Se encuentra frisado ¿Qué quiere decir eso? Que toda la cosa El 90% De lo que usted Revisa en su casa Dice hecho en China Ahora van a tener Que buscar Otro super O mejor dicho Vamos a tener que buscar Otro super ¿Qué va a decir eso? Que referente A la ley de economía La mayor productividad De un bien Menor será su coste Y viceversa A menor productividad De un bien Mayor será su coste Posiblemente Va a existir Una alza En muchas cosas A muchos precios Cosas que si eran simples Que se compraban Con 20 y 30 pesos Posiblemente En una fecha No muy tardía Cuenten 100 O cuenten 200 ¿Por qué? Porque la mano de obra Sabemos todos Que China es el número uno En mano de obra Y que muchas cosas Tanto domésticas Como electrodomésticos Y cosas así Son fabricadas en China Con este virus Posiblemente Todo eso se frene Y lo que quede En almacén Ojalá que no le estren Los precios O que la demanda No se limite A que no exista Entonces de modo y manera Yo le exhorto A cada uno de ustedes Que sepan manejar Su dinerito A nivel inteligente No lo malgaste Porque no se sabe A nivel económico Que puede suceder Más adelante Esa es mi pequeña exhortación Para todos y cada uno ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias Yo espero que la gente Te haya escuchado Y si tú te fijas bien Uno de los puntos principales Que ha frenado el turismo Es Italia Oye bien Italia Nadie quiere viajar para allá No, que ahora mismo tampoco Que nadie quiere a los italianos Tampoco Haciendo turismo Ahora mismo Exactamente Entonces Es uno de los Que se ha visto Mucho más afectado Que muchísimos años Voy a ver si te consigo El artículo Para esta noche o mañana Para que mañana Hablemos un poco De cómo esta enfermedad Ha afectado El sector turismo En múltiples países Ojalá que te haya Acá lo veo Y sigo en sintonía Y dile a la morena Que llame el sábado Que no llame a joder Sí, ya lo Buenas noches Dímelo morena Es el Mari Me hiciste una pregunta Te la voy a contestar De la proyección De los que están ganando Super Tuesday En Oklahoma Ganó Joe Biden En Tennessee Ganó Joe Biden En Alabama Joe Biden En North Carolina Joe Biden En Vermont Bernie Sanders En Virginia Joe Biden Eso significa Que Joe Biden Va adelante Mira Joe Biden Que no tiene Ese si no sabe a nada Pero Mira que sorpresa Yo pensaba Mi pensal era Que Mike Bloomberg Oh Mike Bloomberg ¿Verdad? Ese tiene mi voto Para mí Es uno de los mejores Candidatos Ese tiene mi voto Aquí Pero Deremos a ver Que va a pasar Aquí Mike Bloomberg Tiene mi voto Pero Está Adelante Este Está Adelante Joe Biden Pero Deremos a ver Bueno Muchísimas gracias Son Mari Morena Has tenido mala suerte Tú Porque ahorita Yo no te oía Cuando tú llamaste Llama Morena Que la gente Está desesperada Esperándote Eh Eh Dame a ver Que Oh El protocolo De los aeropuertos El protocolo De los aeropuertos Que hay gente Que dicen Miren Miren lo que dicen Con respecto Al protocolo Del aeropuerto Con respecto A la enfermedad De coronavirus Chequen eso Ni te dicen nada Ni que te lave las manos Ni te tienen un gel Para lavarte las manos Ni te dicen el protocolo Que hay que seguir De donde procede Ni nada Supuestamente Que hay un protocolo Dice el protocolo Te orientaron Te dijeron algo Para desinfectarte la mano Bueno No me dijeron nada Yo sé Yo sé lo que yo tengo que hacer Pero no me dijeron nada Allá yo no vi nada En el aeropuerto Allá mascarilla Vendiendo en el avión Solamente Aquí No no tampoco No vi nada No hicieron nada So yo no Realmente Me di cuenta Que no están tomando En serio el problema Ante una situación De este tipo Resulta alarmante Y preocupante Que no haya Un equipo Que revise Supervise U oriente A las personas Dentro y fuera Del avión Para determinar Si puede importar El virus Así lo informaba Jorge Martínez Procedente De Dallas Escuchemos No nada Solamente me hicieron Llenar este papel En el avión Y dijeron que lo teníamos Que entregar acá Pero luego ya nunca Nunca lo pidieron Allá tienen Como un termómetro Que te lo ponen Aquí en la frente Con guantes Y eso Y creo que por ahí Te chequean Aquí yo no me di cuenta En ningún momento Que hicieran algo No sé si tendrán Algún infrarrojo O algo con lo que lo hacen Pero no Bueno aquí solo vi Personas con marca Ahora cuando salí Del avión Pero nadie me abordó Ni con gel Ni me habló De coronavirus Cuando llegué a Nueva York Nos esperaron Con toda la información Por aquí no Llegué Y no me diaron nada Hoy las autoridades De salud pública Informaron que cuatro personas Están en observación Y aislados En el hospital militar Ramón de Lara En San Isidro Por presentar procesos Respiratorios agudos Visitamos el hospital Pero las autoridades No le permitieron A la prensa Ni grabar el edificio Del centro También visitamos El dispensario médico Del aeropuerto Pero nos informaron Que solo El ministerio De salud pública Nos puede dar Cualquier tipo De información Así que esa es toda La información Que tenemos Hasta el momento Desde el aeropuerto Internacional De las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez Ahora yo retorno Con ustedes A los estudios Yo me pregunto Y aquí A la gente también Cuando llega Le pegan la mano En la frente Que hacen en otros países Por ahí Buenas noches Enrique Veneno ¿Quién está por ahí? Hey Aquí yo La morena De este lado Oh morena Morena Ya yo te extrañaba El catedrático Llamó preguntando por ti Lo que pasa Que mientras el catedrático Llama Para dejarles saber a ustedes Que él es mejor Que ustedes Yo estoy trabajando En lo mío Buscándome la plata Dale Dale Morena Enrique Díselo Ahorita tú comentabas Que nadie Estaba preparado Para este brote Y yo te escribí ahí Que la cosmetología Y la medicina Y me atrevo a poner También No sé La arquitectura Arquitectura Son carreras Que nunca terminan El arquitecto Todos los días Tiene que dibujar Una vaina nueva El cosmetólogo Tiene que estar al día Haciendo un tinte nuevo Un corte nuevo Y la medicina Ya tú sabes Una enfermedad nueva Todos los días Esta enfermedad Ha sorprendido Al mundo Y nosotros Tarde que temprano Vamos a tener que recurrir A lo antiguo Ponga una cebolla En su habitación Busca el confort Beba limón Etcétera Eso es lo que yo dije Anoche Bien A lo que vamos Aquí en Florida Leí Que ya teníamos El tercer caso Ayer Oh lo felicito Ya tiene el coronavirus Ya Enrique Silencio Ayer vi en la televisión Que Tenían Dos casos Hoy ya van por el tercero Señores Más que alarmarnos Más que 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 estar propagando Si tenemos que cuidarnos Pero Aférrense de Dios No se hagan los locos No Porque eso no va a llegar Señores El ser humano Es enfermo Desde los pies Hasta la cabeza Cuando usted Cree que está sano Mentira Que tiene una enfermedad Por ahí guardada Que nadie la ha detectado Y para terminar Te voy a hacer una pregunta Muy importante Hablando del coronavirus Dale Morena ¿Cuántos vasos de agua Te bebiste hoy? Agua Yo me bebí Dos botellitas Aquí en el canal Y en Y Y Pues ya Para allá Para la frontera Que yo andaba ahorita De Canadá Me bebí un pote De los lagos Oh desgraciado Me dejaste con la pregunta Y te fuiste Yo estaba En Canadá Ahorita estaba yo Prácticamente En la frontera De Canadá Wellington Paulino El té de cebolla Y ajo Y jengibre Y limón Y después Maldito tufo Entonces no se sabe Que es lo que va a matar uno El tufo O O El coronavirus Raúl Esteban Rodríguez Dice Más personas Mueren más personas En accidentes Esto es el final Veneno Está como medio Chalatán Tú hoy ¿Qué te pasa? Dice Elisa López Abayal Abayal de Pérez Dice ¿Cuánta viagra? Hay que beberse Marito Rondón Dice Yo digo Ya dijo Para terminar Eso es como media hora Más hablando Catedrático Dejame la morena tranquila Que la morena Está blindada La morena llama Y participa No me la joda Dejame la morena tranquila Que se exprese Ella es ciudadana Ella tiene derecho O residente Creo que Pero tiene derecho Miren En el hospital María 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 De Santiago Yo no lo podía creer Un video Que yo vi ahorita Porque es un Es un hospital público Que llevaron uno Y porque no tenía cuarto No lo atendieron Cuando yo vi el video Yo no lo podía creer Póngale el video Ahí a su armario Para que ella vea Cómo está mi país Donde la gente Ni puede sentarse ¿Qué le pasó? ¿Ustedes lo llevan entonces? Una firma No deja salir a uno Lo deja que esa mujer Ahí porque hay que entregar Eso ha salido Para siempre Ustedes lo van a llevar Pues falta de atención ¿No lo quieren atender aquí? No hay No tienen los recursos Para atender ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cuántos hijos trajeron ustedes? ¿Cuántos hay ahí? Tres Y no lo atendieron a ninguno Pero mira cómo toste muchacho ¿Qué llamó usted le hacen A la autoridad El correspondiente Dime hermano ¿Qué llamó usted le hace A la autoridad Sobre esto? Señora ¿Qué piensan hacer? ¿Ustedes lo llevan para una clínica Ahora? A un centro privado Pero llevan a una clínica Porque no lo atienden aquí No lo atienden Lo dejan morir ¿Qué es lo que le pasó a ella? Explícame la situación Tuvieron accidente De las 5 de la mañana No tiene sentado Ahí que no atienden Ni nada ¿Y por qué se lo llevan ustedes Entonces? No lo atienden Y lo proban Las de morir ahí sentado ¿Cómo tú eres Haciendo esto que están aquí? Unos perreres ¿Cómo es Morena? ¿Qué no recibe? Ay, tú ella ya Me dicen que era Porque no tenía dinero Eso es lo que me dicen Mi cosa Que fue que tuvieron un accidente Temprano en la madrugada Y hasta en la tardecita Lo tenían ahí Y no lo atendían Se quillaron Y lo sacaron Y lo llevaron Para otro centro Ahorita yo estaba Escuchando un video De Rafael Guerrero Donde él contaba La historia De esta Ex megadiva Porque ya Ya estaba un poquito Plotadita ¿Cómo que se llama ella? La condesa La condesa Que casualmente Tenía su chequecito Ahora en el gobierno De Danilo Y miren Todo lo que dice Este hombre Yo me quedé asombrado Con lo que este hombre dice Miren ese video Como si fuera una novela Para que se entretengan Y se rían un ching Después lo desglosamos Dale El general Chupani Sabe que van a capturar A César el abusador Le hace el comentario A la presentadora De televisión Arisleida Villalona La condesa Con quien tenía Una relación sentimental Pero que chiquito Es el mundo La condesa Se manda corriendo a mil Para donde César Emilio Peralta Alias César el abusador Y le dice Mi amor Corre Te van a capturar Porque la condesa A su vez Llevaba otra relación sentimental Con César el abusador César el abusador Que ya Está advertido Visita a la señora Jackie Fermín Y le dice El general Chupani Diablo Todos los días Salen Todos los días Salen Puntos nuevos Sobre el caso De César el abusador Pero yo Es que Una de las versiones Que yo escuché Fue que un alto militar Le mandó el mandado Pero no que La condesa Nueva ahora En esto Y que era querida De él también Y que la condesa Estaba con el que le dio El mandado Y al que le dio Y con César también No sé Demasiado sensacionalismo En el caso César el abusador Y todavía Y todavía Está en Colombia Ni lo han extraditado Estamos viviendo Una novela Ahora Como Cuando Figueroa Agosto Con el caso De todas las mujeres Con las que salían Pero contra Yo entiendo Que cuando estos tigres Tienen cuartos Para eso es que quieren dinero Para estar jodiendo Con mujeres Pero diablo Está feo El abusador Para darse la mami chula Que se estaba dando Porque la mujer De él está bien Para él Pero coño La condesa todavía batea Y que ahora Metieron a la condesa Pero yo no sé Cómo esta gente También que hacen Ese tipo de alocuciones Pueden ser tan precisos Me suelen a veces Están increíbles Las cosas que dicen Con tantos detalles Que dan las Que dan las noticias Y las informaciones Un poquito dudoso Todo lo que uno oye De esa situación Porque coño Ni siquiera Que tú tuvieras ahí Pa' saber tanto Buenas noches Enrique Veneno Enrique El está en Colombia Pero eso es Informando Vamos a bajar Muchos pejes Mancito Al pasito Oye Vamos a bajar Mira como Oquinito se fue De España Porque Oquinito no es estúpido Oquinito se lo asumo Tú me la cuenta La gente Me había bajado Allí en Santo Domingo Yo lo único que digo Es que a veces Damos informaciones Tan Tan exactas Y cosas Como si hubiéramos Estaba ahí Que a veces A uno le resulta Increíble La cosa que escucha La condesa Tuvo que ver No está presa No ha sido investigada Ni nada Pero nadie más cayó preso Se hizo el bulto Con todo el mundo Los que iban a ser Estraditados Fueron estraditados Y como siempre Nadie cayó preso El problema es que No cae presa Mucha gente Porque casi siempre Están pegados Con el gobierno Que está Entonces Ellos no se van a meter Presos yo mismo Por eso es que Nunca pasa nada Para poder agarrar A veces Esas bandas delictivas Tiene que venir Otro gobierno Que no sea de la misma línea Para que puedan hacer algo Porque siempre Que son los mismos No pasa nada Dímelo Solmari La novela de venezolana Le comieron lo dulce A la mexicana Netflix Ahora es lo que Ya salió la de Chapo Ahora saldrá la de César Y toda la gente Que va a ir cayendo Según se va Desarrollando la historia Si pero me imagino Que ellos están esperando Que No porque Me imagino Que va a dar Más información Y tan Como dicen Como se dice eso Amarrando Bien la chiva O sea Esperando que Si si no Porque con eso No cae más gente Entonces ellos tienen Que tener todo esto Bien formado Para Para también Coger a la otra gente Esas personas Pensan Ah Estamos bien No nos han venido A buscar Pero Por eso va a ser Cuando empiecen a caer Porque no creo Que César Se va a quedar callado Bueno yo no creo Que va a coger Show solo Que va a coger Todos A él va a compartir A él va a compartir Las cargas De los años Bueno Está bien Buenas noches Enrique Veneno Show Estamos al aire Hello Oh my god Casi todos Todos hablan Porque me dicen Que inclusive Figueroa Agosto También no cogió Su lío solo Eso dicen Pero Pero Cuando Cuando En el mismo Poder caer presos Es en el mismo En otro gobierno Que venga En el mismo Nunca pasa nada Nunca En el de Kirino No cayeron Más de 5 Presos Buenas noches Enrique Veneno Show Oh my god Enrique Si ¿Quieres secundar La llamada del señor Que dijo Que el otro Pasó para España Espérate Un saludo a Katy La esposa mía Que está diciendo Que yo no le he saludado Enrique Katy Vete a acostar Por favor Cuando yo te voy a romanzar Con Enrique Katy Acuérdate Por favor Sigue morena Que tú dices Si Katy Te aguanta esta noche Venga luego Para mi casa Mira Si Y el que te trate Cogeraba que me mate Por favor Dios Me baño Con jabón de cuadro Mira El señor Que dijo Del otro Que se fue Para España ¿Verdad? Querida Si usted me Quiero añadir algo A lo que usted Está diciendo Mira Él dijo algo Como en la política Y que no me acuerdo Mira No te acuerdas ¿Verdad? Bueno Obviamente Claro que te acuerdas Porque eso está A flor De Eso está Reciente El boom De la junta Centro de Nuestra Del 15 de febrero Si El 15 Era domingo Viernes 14 Viernes Sábado 14 Viernes 13 Manolo Osuna Que tú sabes Quien es el comediante Tú sabes Dijo en su programa Del mañanero En el programa ¿Verdad? El lunes Van a ver sorpresas Aquí Que tú vas a ver Pa, 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 boom Prepárense Prepárense Mira Enrique Yo vi después otra vez El video Yo vi el video Dice un tipo Ese muchacho Él Él ¿Cómo se pronosticó? O profetizó Lo que venía Para la junta electoral Así que prepárense Porque lo que él dice Es cierto Mira Enrique Tú ves a revoluquear Que no han dado respuesta Lo de la junta Que Porque ellos no lo dicen Pero tan asustados Con ahora Con lo del 15 de marzo Con lo del 15 de marzo Enrique Veneno Prepárate Que lo que pasa El 15 va a pasar El 16 de mayo Ajá A Binader No ha dicho nada Que sirva De lo que él va a hacer A Binader Parece un títere Que no se sabe Quién es que está detrás de él Pero parece que hay que votar Entonces Lo que vamos Vuelvo Y reitero Y reitero Tú también Señora Es un títere Cumplica Apoyo 10 dólares Lo que pasa El 15 de marzo Eso mismo va a pasar El 16 Las protestas Están desde las casas ¿Cómo están las protestas Desde las casas A cacerolazo limpio? Tú no hablabas De eso nunca más Pero yo sigo la red Y todo el mundo Está con su cacerolazo Bueno Vamos a armar uno Tú y yo Tú y yo hablamos afuera A Binader Muchas gracias Morena El suero catedrático Llamando Para tomarle la llamada A la pobre Morena La pobre Morena Con tantas informaciones buenas Que se pase día Entero buscándola Y el catedrático Viene a hacerme Le bullying a la Morena Nada más porque Le tiene envidia Porque la Morena Es más efectiva que él Sí, eso Es envidia Que le tiene La Morena Mari Cabral Hola You are too much Ya te quieres Que la Morena Te mate Cuando doña Antica Cuando doña Antica decía Quinto y último Misterio Capítulo Una vaina Ya estoy a quinto Y último Tú pensabas Que si va a acabar La vaina Que van a dar La galletina Ahí va a hacerle Bullying a la Morena Bien en higiene Así mismo está la Morena Ya voy a aterrizar Ahí es que Que tú no canta mal La ranchera La Morena Buenas noches Morena Dímelo Hello Ese es mudo Hello Hello Dice a Bayarle Pérez Es relajo No te menores A Bayarle Dice La Morena Es De la mía personal Dice Sonia Grullón Por lo mismo Porque la Morena Viene siempre Con informaciones De primera De primera mano Claro que sí Valga Vegas Héctor Las elecciones No se ganan A calderazo Se ganan Votando Y con cuatro Tú dijiste la verdad Pero casi siempre Que habla así Tiene el poder Pero vamos a votar A todo el mundo Porque necesitamos Cambiar Toda la estructura Política Yo estaba esperando De la respuesta Que yo iba a dar De lo que yo dije Respecto a Quinito Que está en España Que dijo Que se ve Que llamó Yo quería ver Que respuesta Yo iba a dar Ahí lo voy a dejar Ahí lo que yo voy a decir Quiero una respuesta De ella Ahí está Aquí hay uno Que está esperando La respuesta Si tú no estás Pichado No hay respuesta Mari Cabral La Morena Una dura Rosalia de la Cruz Yo conocí Una de traje largo Bueno No sé Miren Miren Rafael Guerrero Ya yo le puse Ese video No me lo pidas Mal ¿Qué te pasa? Miren Cada vez que yo veo Algo En las redes sociales Del coronavirus Del coronavirus Ya yo ni caso Le pongo Yo lo que he tratado Es de mantenerme Educándome Con los médicos Cada vez que yo veo Un médico Yo sí veo Pero cuando yo veo Gente normal Hablando Ya yo estoy Alto de eso De estar Cogiendo Todos esos memes Que andan Y esos relajos Ayer Yo subí un video Yo subí este video Jan Póngale este video Póngale este video Para atrás Te lo voy a poner a ti Yo subí este video Que quisiera compartir Con ustedes Y lo puse En la página De 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 Enrique Veneno Que es De los que está diciendo El pastor ¿Dónde está? Me lo mandó El catedrático Ahorita casualmente A mí nada me ha pasado De los promes De catedrático Miren este video Que para mí Muy importante Déjenme bajarlo Ya me salió Se lo mando a Juan Jan Mira Súbeme ese video Ahí Y pónmelo Para que la gente Lo vea Ahí te llegó Miren Es el pastor El que El que Comediante imita Que Que habla mucho Del chapeo Prácticamente Prácticamente Él tiene Un discurso Tipo paginero Él tiene Un discurso Tipo paginero Y en un mensaje Que él dio Que es un video Viejo ya Que me dice Maciel Que a ese pastor Le dieron duro Por esa locución Que él tuvo Él señores Ese hombre No estaba mandando A los hombres Ni justificando Que los hombres Maltraten a las mujeres Que le den golpes Ni nada Porque yo he hecho Yo me identifico Con el video Que él hizo Porque yo he hecho Video Parecido a lo que Él hace A ese que él hizo Y con mis videos Yo siempre Lo único que he tratado Es de advertirle A las mujeres A las que andan En ese show De estar chapeando Porque la realidad De la expresión Chapeo es Recibir de ti Lo que yo pueda Tumbarte lo que yo pueda Quitarte lo que yo pueda Sin darte nada Porque tú a mí No me gusta Eso es lo que es chapeo Chapeo no es Prostitución Porque chapeo No es que si yo Te doy tal cosa Y tú te acuerdas Conmigo Eso no es chapeo Eso es prostitución Chapeo es Cuando tú recibes Beneficio Y no da nada Y ustedes saben Que nosotros Los dominicanos Cuando damos algo Casi siempre Es a cambio de algo El político Chequen al otro día De la campaña Si van a ver Políticos Dando nevera Y estufa Buenas noches Enrique Veneno Chapeo Chequen Si 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 hay político Al otro día De la campaña Dando Dando Haciendo regalos No lo hay Porque es que lamentablemente No solamente esa gente Sino el hombre dominicano En general Es raro Cuando da algo de gratis Miren el video De que yo le hablo De la universidad Una tigra Se graduó Le pagaste el monográfico Le pagaste la universidad Se hizo licenciada Tú seguiste Trabajando construcción Y cuando ella Viene a brillar Entonces te dice Ya tenemos que separarnos Porque ya yo y tú El mínimo pastel Es culpa del hombre Hay cosas que la misma gente Lo provoca Bueno no si nadie Alaba la gloria de Dios Aquí La universidad Una tigra Se graduó Le pagaste el monográfico Le pagaste la universidad Se hizo licenciada Tú seguiste Trabajando construcción Y cuando ella Viene a brillar Entonces te dice Ya tenemos que separarnos Porque ya yo y tú No nos entendemos Ah no nos entendemos Y gasté 160 mil En la carrera ¿Verdad? Entonces el hombre Como a veces Como el ratón ¡Pam! Entonces usted Tiene que tener cuidado A quien le coge Iphone y cuarto Porque no todos Los Iphone X Se agarran Espérate No aplaudan No aplaudan La desgracia más grande Que cada vez Que un hombre Regala una recarga Ya está pensando En cobrar Porque ningún hombre Da nada gratis El mínimo pastel En hojas Y el hombre Está haciendo cocote Bueno me agarró La primera ofrenda ¿Sí o no? No es la mentalidad Que tiene el hombre La carne Entonces tú Estás comiendo Chocolate Regalando flores Yendo a Grand Tropical Comiendo entre el ajo Y después le dice Que no es la voluntad De Dios Tú vas a tener Puñaladas Tú vas a tener Problemas Porque si no había Compromiso Si no había Nada serio ¿Por qué lo Chapeaste? ¿Por qué lo Pelaste? Entonces No todos los Feminicidios Son la culpa Del hombre Hay cosas Hay cosas Que la misma Gente Lo provoca Bueno Ahora si nadie Alaba la gloria De Dios Hay un comentario De alguien Que decía Que ese pastor Lo que está Fomentando El odio La violencia Contra la mujer Y no No es así Ustedes ven Ese comentario Que me hizo esa mujer En Enrique Veneno En la página Es lo mismo Que se está Haciendo En la política Ahora mismo Se recorta Un pedazo Para dañar Imagen A los contrarios Todos lo están Haciendo Tengo días Diciéndolo Todos lo están Haciendo Porque ese hombre Con ese mensaje Lo que está Es educando A las mujeres Para que no Se expongan Por un teléfono Por una pasola Por una salida Porque le pongan Moe con velita Por cosas así Yo leí ahí En un artículo Que decía Inclusive De Colombia Era Que las mujeres Salen a veces Nada más Para jartarse La barriga Haciéndole bulto Al tigre Sin gutarle Aceptando salida Solamente Para que la lleven A comer Y a jartarse De lo que ellas quieren Y después Se le van Sin darle A tigre O sea Chapeo Utilizándolo Porque usted Tiene que entender Que si ese hombre Le dice a usted Te invito Cuando te invitan A comer A salir A beber Oye Ellos no son Una fundación Tú sabes Lo que Es que lo que quieren Lo que pasa Es que no te lo pueden Decir derecho Entonces como no te lo Dijeron derecho Tú dices Bueno Él no me dijo A mí que era para eso Pero tú lo sabes Son gente Son gente que no le dan Lo suyo a nadie Y contigo Estás en la disposición De gastar Ese 5 o 10 mil pesos En una salida Ese no le da Lo suyo a nadie Y mira Y mira Cómo se lo gana Y está dispuesto Allá a gastar De su cheque Contigo Como dijo el pastor Después se sienten Usados Y ahí es cuando Vienen la puñalada Lo tiro Y toda la vaina Porque usted Si sabía A mí mismo Me llegó a pasar ¿Tú sabes lo que me pasó A mí Juan Para que te rías A mí Me llegó a pasar Un par de veces Porque uno no le dice A mujeres Que no sean prostitutas Tú no le puedes decir Vamos para los moteles Resolver Te voy a hacer un regalo Tú no le hablas así Tú le montas Vamos a estar En un lugar más cómodo Lo invitas a bailar Trata de quemar O sea Dale a entender Que estoy en ti A mí Los recuerdos Por dos o tres veces Me han Me han aceptado El ir para los moteles A estar cómodo Y a ver televisión A mí mismo Y cuando llegamos allá Tú me dijiste Que era para hablar Tú me dijiste Que era para estar Más cómodo Para hablar en privado Oye yo tengo un carro Como dicen ambos Maltita madre Yo tengo un carro Eso lo habíamos hecho En el carro Tú sabes Que fue que yo te traje aquí Y ya yo pagué Y todo Yo recogí Me iba Y la llevaba No como antes Ni el hermano mío Que dejó una botada Y después al otro día Me encontré con ella Estábamos en una fiesta De Antoni Sanz De 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 Manny Manuel En Yudul La muchacha me vio Y me dijo Mira el hermano tuyo Me dejó botado Cuando fui Le dije Oye Gando Ni que pasó Que tú dejaste la muchacha De esa botada Dice Tú no me viste quemando Y chuleando con ella En la pista Me voy para los moteles Con ella Entramos a los moteles Y todo Sin te engañar Y después cuando estamos allá Me dice que no Que no me voy a chulear Aquí Dice Me puse la ropa Y la dejé botar O sea Hay cosas Sí Hay cosas Que hay mujeres Que se buscan Las situaciones Si a usted no le gusta el tigre No le acepte nada Y quítese de ahí Por más necesidad Que usted tenga Porque se está exponiendo Usted se expone Con eso No es obligado Pero cuando usted se pone A recibirle Favores A gente que no le dan Lo suyo a nadie Tú lo que te estás exponiendo A que ese hombre Se sienta burlado No le reciban a hombre Hay un merengue Que dice que la mujer Que pide Da Y si usted no está dispuesta A recibir Llévese de lo que dice el pastor Dile no al chapeo Para que te evite problemas Adelina Carela Para llevar un mensaje No es necesario Tener la Biblia en mano Es su estilo No lo veas por malo Mira el mensaje Mira el mensaje No está pecando No está haciendo nada malo Yo tengo un amigo Que es vestido de payaso Que habla de la palabra Radamés Quesada Un saludo a Radamés En Pimentel He vestido de payaso Que lleva la palabra Y con muñeco Con títeres Hay que vestir Zeta de diablo Para llevar la palabra El tipo lleva la palabra Con tigeraje Con el tigeraje de hoy En un idioma simple Y llano Para que lo entiendan Para que lo entiendan Para que lo entiendan Porque estamos hartos De hablar de 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 la De Babilonia Que es lo que Babilonia Y Babilonia Eso se llama Mirac Hay que Hay que actualizarse Ese tipo Es un pastor Actualizado Que le habla El tigeraje En su idioma Para que el tigeraje Entienda Eso es buscándole La quinta pata No que es La forma que tiene Es poco santa Oye Es el mensaje Que lo entiendan Ya entrando en religión Estoy yo Por eso es que yo no creo En esta gente Que hablan en lengua Ah el pastor No habla en lengua Él no tiene el Espíritu Santo Yo no creo en esa vaina La palabra lengua Es idioma Y cuando el pastor Viene y me habla en lengua Y yo no lo entiendo Lo que está hablando Es baba Porque cuando Cuando el Espíritu Santo Vino en forma de De En el Pentecostés Que hablaron en lengua Era porque había Demasiado gente Que venían de diferentes lugares A esas fiestas Y tenían diferentes idiomas Y para que uno solo Diera el mensaje Y lo entendiera Todo el mundo Y lo entendiera Todo el mundo Entonces por eso Espérate Por eso El Espíritu Santo Hizo que yo Hablaran en lengua Ese hombre Ese pastor Habla en un idioma Que la juventud Que está ahí Lo entiende En su idioma Con palabras de hoy Buenas noches Dímelo Ese pastor Le está dando realidad Como tú dices Le está dando claro Con el tigeraje Para que veas Para que no haya Oculto nada Y en su idioma Es claro que le está dando El mensaje Y en su idioma Claro Claro y en su idioma ¿Por qué tú crees Que los mensajes Dispólito Eran más entendidos Que los de Leonel Porque Dispólito No buscaba Tantas palabras rebuscadas Tú entiendes En su realidad Esteban Esteban Raúl Rodríguez Dice Amárrenlo Angeli Molina Enrique Muchas mujeres No entienden eso Y dicen que es Que es Fomentando la violencia Pero es porque le pica Porque alguna vez Lo hicieron María Paola Pero Leonel Engañó a muchas personas Mari Cabral Mi mayor respeto Josefina Sonia Grullón Es que la gente Como quiera Critica Dios mío Ese pastor Es un bacano Y le está hablando A los jóvenes En el idioma Del Denbow En el idioma Del Denbow Porque mira Yo los otros días Me puse a ver un video Del profe El paginero Y el profe decía Algo muy cierto El profe decía Que los merengueros De los ochenta Desaparecieron Porque no se fueron Acoplando A los tiempos ¿Quién es que va A la discoteca Hoy día? No son los tigres De los ochenta Son los tigres De dormir para acá La juventud Tú no los puedes poner A Bonicepeda A los chamaquitos De hoy Tú tienes que ponerle A alguien que cante En el idioma de ellos Como la forma En que ellos hablan Entonces Los merengueros No evolucionaron Por eso se quedaron atrás Los pastores Que no evolucionan Con el idioma Con la forma De expresarse Se van a quedar De atrás De la misma manera Que los merengueros Se quedaron Adiós por hasta La salsa Hoy día Por lo menos La salsa dominicana Compá Yo estoy metido Al medio El tipo Le di a Luque La mujer es mala Creo que me tiran Para adelante Estoy involucrado En una mala jugada Y yo lo entiendo Lo que dice Y a los chamaquitos Les gustó Ese tema De musicón Se pegó Porque le habla La historia De lo que pasó En el idioma De ellos Hay que hablar Hay que hablar En su idioma Los políticos Tienen que actualizarse Yo vi un padre En Colombia Un padre La mayoría De esta gente Hablan del tigeraje Como es Yo vi un padre Atiende Tú has visto El que dice Cómo se hace feliz A una mujer Ustedes han visto Ese video Que tiene millones Y millones De visitas Que un padre Dice Cómo se hace feliz A una mujer Y cómo se hace feliz A un hombre Ese video El padre Es un tigeraje Lo que usa Pero vayan a ver Cómo ese mensaje Le ha llegado a la gente En chiste Muchos Vi que comentaron Que es un chiste Machista De parte de un padre Como siempre Los religiosos Poniendo a la mujer Y abajo Ah no La mujer era más Que ponerla siempre arriba La mujer era más Tampas recibir Porque criticaron El mensaje De ese pastor Que está diciendo Una maldita verdad Buenas noches Será pues Esta mañana A las 9 de la noche Donde estaremos aquí A través de visión global En Supra FM En Turín Radio Como Supra FM Y en Enrique Veneno En la fanpage Y en todos esos lugares Donde dice Ese cintillo ahí Arriba de mi calva Que se transmite Este programa Mañana estoy aquí Yo mediante A las 9 de la noche Con menos sueño Y menos cuaje De que estuve hoy Porque hoy me levanté De madrugada Buenas noches Nos vemos mañana Me quité Tu universidad Una tigera Se graduó Le pagaste el monográfico Le pagaste la universidad Se hizo licenciada Tu seguiste Trabajando construcción Y cuando ella Viene a brillar Entonces te dice Ya tenemos que separarnos Porque ya yo y tú No nos entendemos Ah no nos entendemos Y gasté 160 mil En la carrera ¿Verdad? Entonces el hombre Como a veces Como el ratón ¡Pam! Entonces usted tiene Que tener cuidado A quien le coge Iphone y cuarto Porque no todos Los Iphone X Se agarran Espérate No aplaudan No aplaudan La desgracia más grande Que cada vez que un hombre Regala una recarga Ya está pensando en cobrar Porque ningún hombre Da nada gratis El mínimo Patel en hoja Ayer el hombre Está haciendo cocote Bueno me agarró La primera ofrenda ¿Sí o no? No es la mentalidad Que tiene el hombre La carne Entonces tú estás comiendo Chocolate Regalando flores Yendo a Grand Tropical Comiendo entre el agua Y después le dice Dice que no es la voluntad De Dios Tú vas a tener puñaladas Tú vas a tener problemas Porque si no había compromiso Si no había nada serio ¿Por qué lo chapiaste? ¿Por qué lo pelaste? Entonces No todos los feminicidios Son las culpas del hombre Hay cosas que la misma gente Los provoca Bueno ahora si nadie Alaba la gloria de Dios aquí